Hola seguidores, nos encontramos en la vía que comunica al sur de Valencia y nos trasladamos directamente a la vivienda de Ana Gabriela, una niña que sufre de alopecia y la Fundación Respiros de Amor y Paz le quiere hacer un detalle a esta joven. Gracias a todas las personas que apoyaron esta linda labor. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.